A Miguel Pacheco Peinado, de 53 años, lo asesinaron tras oponerse a un atraco por delincuentes armados que lo abordaron a las afueras de un billar ubicado en el barrio Marugenia Alto del municipio de Aguachica. La víctima, que se dedicaba al oficio de albañilería, recibió un disparo en el Toras que le ocasionó la muerte. Miguel Pacheco Peinado, de 53 años de edad, fue asesinado por ladrones en las afueras de un billar en el municipio de Aguachica, Cesar. La víctima, quien era maestro de obras, estaba esperando a que cerraran el establecimiento cuando fue interceptado por los delincuentes armados. Miguel se opuso al hurto y recibió dos disparos en el Toras. El hecho ocurrió la noche de este miércoles en el barrio Marugenia Alto. Pacheco Peinado falleció por las lesiones recibidas con arma de fuego y las autoridades investigan para dar con los responsables de este crimen.